El video de los otros, como que me dedico a... Pero te lo escuché en la radio eso contándole, no me lo contaste a mí. No, 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 tal cual. Pero estás a mí a la tía... Pero ese día, tuve un día como que... Tuité y dije, ah, listo. Día de furia. Día de furia. Y lo peor que podés hacer es agarrar el Twitter. Pero bueno, sí, me puse como mal porque hay un montón de puertas que se cierran cuando no accedes a ciertas cosas o... Y sabés que detrás tuyo hay chicas dispuestas a hacer cualquier cosa. Entonces como que se vuelve como complicado. Pero Coqui, ¿esto te pasó, perdón, porque vos dijiste que no a alguna propuesta indecente y atrás tuya entró otra? No, no fue algo así tan de, che, vení, vamos, ah, y entró otra. Pero en general, sabés que vas a una reunión y te vas con un sabor amargo porque te das cuenta que lo único que quieres... Era como que quería una cena. La persona que nos contaste en la red era como que te insinuó como para decir, bueno, esta reunión la podemos seguir en una cena, una comida. Yo he tenido cenas de trabajo, pero... Sí, te pasa todo el tiempo. Pero lo triste de esto es las minas que acceden, porque si eso no existiera, ¿me entendés? Que el tipo proponga, la mujer dispone, sí o no. Sí, claro. Entonces yo nunca, a ver, a mí me pasa que nunca... Yo hace 15 años que canto. Me hice famosa en el bailando. Obviamente feliz de la vida porque me conoce todo el país. Pero en esos 15 años yo, a ver, siempre conseguí trabajo a costilla de trabajo y de esfuerzo. Siempre fui como una empresa familiar. Mi hermana, mi mamá, yo. Y la verdad que nunca trancé con decir, bueno, a ver, esto, bueno, dale. Dale que va y gracias a esto... O sea, la posibilidad la tuviste, digo, las propuestas estuvieron a cambio de algo más... Sí, sí, ¿sabes a dónde no ir? Un pasito más, digo. Sí, sí. Estamos hablando de sex, claramente. Sí, pero no es muy injusto este pensamiento. Digo, a ver, me pongo en el lugar de las mujeres. Que también alguna, cantando como vos, sin tener la posibilidad de entrar a un programa como el bailando, diga, claro, cuando entró el bailando tal vez tuvo que ceder algo para entrar al que no. No, no, yo siempre aclaré cómo fue eso. Yo caí como peludo de regalo al bailando. A mí no me llamó la producción. Me crucé a la mole en el aeropuerto. Fue, mira, dije al aire que le iba a presentar a una amiga de mi mujer, Marcelo. Y caí y me senté esa noche ahí. No es que hubo un negociado, un... Che, bueno, dale. No, o sea, yo esa noche vi por primera vez en mi vida a Marcelo, al chato, a Jope. O sea, esa historia fue real y así. Y creo que por eso impactó tanto el primer programa, porque fue real. No, como que no me siento... No, pero cuando decís muchas lo hacen, o sé que muchas lo hacen, es difícil decir eso. Porque también muchas dicen, bueno, Coqui también lo habrá hecho. Vos decís que no, pero todas dicen que no. No digo que lo hiciste, ¿eh? Sí, bueno, igual los resultados para mí están a la vista. O sea, a ver, yo siempre agradezco los espacios que me dan. En este caso vengo puntualmente a contar de mi show y de mi carrera de cantante. Pero cuando las ves en tele, que justamente no sabemos ni a qué se dedican, de qué viven, la gente es la que después elige comprar un entrado, ¿no? Pero te ha pasado puntualmente. A ver. Si creen o no lo que soy o no, y bueno, eso ya. Te pasó de que a vos te ofrecieron un trabajo, vos dijiste a cambio de sexo. Obviamente, vos dijiste que no, y después viste a otra famosa sentada en ese lugar. No, me pasa al revés. Me pasa al revés. Yo por lo general voy a, siempre pido trabajo. Yo nunca voy como a mendigar o a decir, ay, por favor. O te llaman. Sí, o voy yo y me reúno porque a lo mejor vengo yo justo a Buenos Aires, mi hermana no, y me quiero reunir y bueno, y te das cuenta que estás hablando el cueto una hora y media porque el tipo lo único que quiere es juntarse a comer o a co. A ver, al final lo sabemos, al final se sabe. El castro en todo lo sabemos. No, 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 no es novedad. No es novedad. Bueno, perdón que elaboramos nosotros. No, pero digo, es algo que a los médicos les pasa lo mismo, al señor empresario les pasa lo mismo. Está bien, pero hay una diferencia. Creo que pasa en todos los... Está bien, pero digo, también hay una diferencia. Si sos neurocirujano, por más que te acuestas con el director del hospital, matas a una persona. Si operas, digo, acá, cualquiera se sienta en la televisión, habla, hace... Pero los personas que dicen a diario. Es más fácil en un ambiente donde la tarea es más liviana. O sea, una modelo, una actriz por ahí, es complicado. Vas a estar en la trastienda, contémosle a la gente, por favor. Voy a estar en la trastienda, viernes 21 de octubre, tarde, a las 23 horas, porque acá... Mejor, porque pensás, a ver, a ver, te puedes comer. En Buenos Aires como todo mucho más lento, complicado, el tráfico, todo. El pelo dañado se nota, sobre todo en las puntas abiertas. Nuevo tratamiento. A las 23 horas, viernes 21 de octubre, mesitas, velitas, coqui íntima. Bien. Es súper... Hermosa la trastienda. La trastienda es hermosa y para un artista del interior estar en ese lugar por primera vez es como algo maravilloso. Y la verdad que se produce algo re lindo con el público, por eso le puse íntima. Porque además de todo el repertorio que estamos ensayando con la banda, de repente me acuerdo de un tema, me pongo a cantarlo a capela, la gente pide uno y lo canto y se arma algo muy de fogón, por así decirlo. Vos tenés muchas fanáticas, yo te decía antes de empezar el blog, ¿no? Porque en Twitter cada vez que hablas o que alguien te dice vos... Las viejitas, las coquitas, están todas... Se lo voy a dedicar a una de las viejitas, a John, porque estaba armando todo el viaje y falleció de cáncer ayer, así que estábamos re tristes todas. Estaba armando el viaje para ir a verlo. ¿En relación con la mole-moli cómo quedó después del episodio? Yo con la mole siempre me llevé bien. ¿Te seguís llevando bien? Siempre me invito a comer asado, nunca voy. El representante esta había quedado mal. Ahí hubo un temita. Ahí hubo un problema. Sí, con Jorge, pero... Estás como en una época de paz, estás con novio, en qué andas, en qué andas. Viste que uno atrae lo que da, entonces hay que relajar. No necesitan la paz, porque a ella le habla, a Débora le habla, pero me parece que la tiene bloqueada. ¿A quién? A Débora. ¿Qué tal? Hola, Débora da, mato. ¿Bloqueada a quién? En Twitter, no sé, la tenés bloqueada. Ah, no, ni idea. Ah, Débora, nos sacamos las canetas. ¿Quién es bloqueada? Porque sos amiga de Granata. ¿Qué habrás puesto, Débora? Porque sos amiga de Granata. No tengo registro de haber puesto una barbaridad, pero de alguna vez me debe haber quejado de cuando te quejaste. Te bloqueo en vivo. No te bloquea todo el mundo, vos, nena. Antes, ¿quién te quejaste? Con y al sal. Con y al sal y te quejaste. Oye, desbloqueada. Pero eso no bardeo, ¿eh? No bardeo. Pero te bloquean tanto, bastante. Algo no le habrá gustado, pero no bardeo. Está bien. Pero en la foto grupal no me incluyo. No, pero por favor. No, no. Tengo que ir cerrando, vamos a repetir el día y la hora. Y la gente no puede comprar la entrada también. 21 de octubre en tu entrada o en latrastienda.com. Viernes 21 de octubre. Viernes 21 a las 11 de la noche en latrastienda y tu entrada. Déjame agradecerle a los hoteles de Asle, porque si no, no podría venir a Buenos Aires. Me alojan. Bien, bien. Y que chicos vayan a la cola. Bueno, gracias. Vamos a ir a ver ahí. ¿Quiere el candidato? ¿Quiere el candidato? Pero pará, ¿qué barrio? Quiero tapar. ¿Para qué barrio? No, no, hay muchos Dazzler. De Capital, en Capital. Gracias, Joaquín. Chico, nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias por todo. Hasta mañana. Chau. Intrusos, 16 años.